Música Música Pero no saben si a lo mejor está con vida? Yo no hago dos campanadas Música 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 Ayúdame, fíjame, ayúdame Cuidado, cuida, cuida maestro Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Vamos, vamos Tranquilo viejo, tranquilo ¿También te vas adentro el bus? No, no, no No, 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 no Ayúdame ¡Suscríbete! 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 Tienen que mover el bus porque ahí abajo hay gente que está enterrada. Hay gente que está tapada. Un trágico accidente ocurrió el día de hoy en horas de la madrugada. Un muerto y más de 30 heridos dejó el despiste y volcadura de un bus interprovincial en el kilómetro 72 de la carretera Panamericana Norte en la provincia de Guarán. El aparatoso accidente ocurrió la madrugada de este martes cuando el bus perteneciente a la empresa de transportes Crucero Express de Plata de Rodaje de 4B968 se despistó al parecer por excesiva velocidad. en este sector del distrito de Aucayama. Según la información que hemos recabado de la Policía Nacional, la unidad vehicular salió de la ciudad de Ollón hacia la ciudad capital. Lamentablemente en este accidente falleció una persona que fue identificada como Hilda León Villafuerte de 33 años de edad. La gran cantidad de heridos tuburizó los hospitales de Chancay y Guarán, a donde fueron derivados los heridos de este terrible accidente. Música 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 y está cometiendo bastantes errores ellos, entonces queremos sacar la justicia y que analizan las autoridades por eso lo que estoy haciendo es la llamada las autoridades, hasta que hora va a estar mi hija ahí machucado y a que hora viene el fiscal creo que nosotros tenemos que apoyarnos en estas autoridades de que ya movilizarme que la cuestión es esto, pero les pongo en conocimiento de ustedes, por favor acá alúmbrame, por favor, le pongo a todas las autoridades, que el crucero no solamente ha pasado está cometiendo no lo quieren ya, que transitan para hoy y yo voy a tomar las actitudes inmediatas el que les hable es el superfecto distrito de Pachangá, Chirún, y que yo tengo ¿qué casas? ¿qué casas tengo de esta empresa? y esta empresa, creo que ya, son sus choferos son inresponsables la familia es el primer que más es que se etc no se descarga quale la familia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.